Música Bueno, yo soy Claudia, delegada de ATE Acá seguimos de paro por 48 horas y ahora ya nuevamente tenemos ya un paro por 72 horas O sea que hasta el viernes seguimos de paro Mañana paro y movilización Mañana haremos una marcha por la ciudad de San Vicente de todo el personal del hospital Así que al no haber respuesta del gobierno vamos a seguir con los medios de fuerza Música 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 Música